El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-63. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 18 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y verifiquemos juntos. Vamos a conocer el resultado. El ganador es el número 9, 5, 8, 9. El signo Géminis, aquí está de nuevo el resultado. Gana el número 9, 5, 8, 9. El signo Géminis, 95, 89. El signo es Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.